Sí, ya era lo que queríamos, era por lo que hemos soñado siempre y pues se cumplió, gracias a Dios se cumplió el objetivo, se cumplió mi sueño y pues es ahora cuestión de mantenerlo. No, sí, fue un gran honor pelear ante una leyenda como él, un peleador que sigue siendo peligroso, pero me sentí bien, siento que hice buen trabajo y pues gracias a Dios dio resultado. No, siento que hubo un round donde me conectó pero nunca me puso mal, nunca me sentí mal y tampoco sentí que iba a estar en peligro o algo, supe llevar la pelea, supe controlarla y pues como te digo, gracias a Dios se dio todo bien y aquí está el resultado. No, así es, hace cinco años disputé el campeonato FIP, Super Mosca, donde me dieron empate pero gracias a Dios eso pues ya quedó atrás, seguimos trabajando duro y pues mira se dio el resultado. Como dices, soy un peleador más maduro, tenía más hambre, ahora sí deseaba esto y pues se dio, se dio el resultado y gracias a Dios ya está conmigo el campeonato. Sí, la estrategia era ir ganando los rounds y pues así fue, estaba también viendo qué era lo que traía, sabíamos que la pegada de Nonito ahí iba a estar y pues creo que hicimos buen trabajo, llegamos la pelea bien y pues gracias a Dios ganó, se dio, pues se dio el resultado. Sí, en español me dijo que felicidades, me felicitó, que me lo merezco y que estoy en los top de los peleadores. Me dijeron que había alguna pelea con Manny Rodríguez, porque él apenas va a pelear creo, pero que para septiembre en la función del Canelo, pero es muy pronto porque pues yo acabo de pelear y ya estamos mañana agosto, septiembre, pero me dijeron que lo más seguro es que para noviembre, diciembre regresaría. Pues no sé cuál sea la diferencia, tenemos la pasión por el boxeo, el amor por el deporte y te hablo de la pasión y el amor porque no cobramos un penny por entrenar a ninguna persona. Entregamos alma y corazón en el gimnasio, lo tenemos, pienso que en la sangre, la herencia de mi papá, pues un campeón del mundo hecho por mi papá desde cero y más que nada es la disciplina yo creo, la disciplina y la constancia de estar día tras día en el gimnasio y no quitar el dedo del renglón. Sí, de hecho mi papá a muchos muchachos que no quieren estudiar, muchas veces los obliga, la mayoría de los casos los obliga a estudiar, les dice que si no quieren estudiar los corre al gimnasio o si no traen buenas calificaciones, en cierto momento habla con los papás y con los niños. Inclusive ha habido chamacos que mi papá les dice por cada 10 que me traigas te pago 10 pesos, de repente llegan chamaquitos con la boleta llena de 10, de repente, ay canay me salió 200 pesos este canijo en el mes y se los cumple, se los da, es para motivarlos para que estudien más que nada. Siempre he dicho que un boxeo preparado es muy difícil que lo roben o que haga mal uso de su dinero.